Menores entre los 2 y 5 años de edad se intoxicaron en el CDI Huellitas de Paz de Agua Chica tras consumir alimentos. El ICBF realiza acompañamientos a los niños afectados. De los 213 se presentaron síntomas, 36 niños. Se revisó los alimentos consumidos desde el momento que ingresaron los niños hasta el momento que presentaron los síntomas. Se tomaron las muestras de los alimentos para hacer los estudios respectivos en el Laboratorio de Salud Pública Departamental en Valledupar.